El día de hoy vamos a utilizar la tecnología para volver en el tiempo. El otro día me dio una curiosidad inmensa de saber si había alguna aplicación que me ayudara a enviar cartas. Simplemente por la curiosidad de viajar a esos viejos tiempos donde esperabas a que te llegara una carta. Aunque a mí no me tocó esos tiempos. Pero por la nostalgia que generan las películas. Y es ahí donde me encontré Slowly. Y lo que más me llamó la atención es que ganaron uno de los premios en Google Play 2019. Por ser mejor aplicación revelación. Aquí les va a estar apareciendo un poco de cómo fue la creación de mi perfil. No quiero explicarlo tanto porque realmente es un poco intuitivo. Así que no está difícil. Lo que sí les quiero decir son las ventajas y desventajas que he encontrado. Y antes de todo eso quiero hacer aclaración. Cuando le mencioné la aplicación a Bram, él me dijo. ¿Qué no es eso? ¿Es un Tinder 2.0? Y la verdad es que a mi parecer cualquier aplicación de mensajería en estos tiempos es fácilmente convertible en un Tinder 2.0, 3.0, 58.0. Todo depende del uso que le des a la aplicación. Y siempre va a haber personas que lo quieran usar para citas. O para otras cosas. Porque incluso la aplicación en la Play Store se describe como escribe cartas, haz amigos, práctica idiomas. Entonces puede ser un poco versátil en ese aspecto. Y también uno de los propósitos de esta aplicación es hacer conversaciones más profundas. El alejarse un poco de la mensajería instantánea. Sabemos que escribir un mensaje estos días es muy fácil. Puedes escribir miles de mensajes, mandarlos inmediatamente y gracias a las actualizaciones e incluso editarlos y eliminarlos. Lo cual claro que tiene muchas ventajas. Pero con esta aplicación lo que vas a hacer es escribir una carta, mandarla a otra persona que puedes conectarte con tus amigos en la aplicación o puedes mandar una carta al mundo. A alguien aleatoriamente. Para esto también sirven los intereses en común que tú selecciones en tu perfil para que así encuentres personas con las que puedas hablar de los mismos temas. Los mismos intereses, gustos, etc. Y cuando mandas la carta a esa persona, dependiendo del país en el que se encuentre, son los días. Y cuando mandas la carta a esa persona, dependiendo del país en el que se encuentre, es el tiempo que va a tardar en llegar la carta. Le va a parecer que algo está llegando, pero no todavía. Es como mezclar un Amazon y WhatsApp en una aplicación. Tu paquete está por llegar. Por ejemplo, si vives en el mismo país que tu amigo, la carta dura solamente 35 minutos. Pero si te llega una carta del otro lado del mundo, puede durar hasta días. Otra ventaja y desventaja al mismo tiempo es que tu perfil puede ser anónimo. Y digo desventaja porque los otros perfiles de otras personas también son anónimos. Así que tengan cuidado en esta aplicación. Y es que esto es básico en la seguridad del internet. Si no es información que le darías a un extraño en la calle, tampoco se la des a un extraño en internet. Y le recomiendo el video que hicimos de Interland, la ayuda de Google para aprender a usar internet de forma segura. Y algo que también me gusta mucho de la aplicación es que hay muchas formas de configurarla. Y además, para mandar tanto audios como fotografías, primero tienes que pedirle permiso a la otra persona para que le puedas mandar esos archivos. Lo cual me parece una gran medida de seguridad. Hay logros que puedes ir desbloqueando para obtener varios beneficios. Por ejemplo, sellos, los cuales más que nada son decorativos. Vamos a hacer el ejemplo de escribir una carta. Ya he mandado una carta y también he recibido de vuelta una carta. Ahora quiero enviar otra carta. Pero digamos, en este momento no estoy disponible. Puedo poner un recordatorio. En la parte de abajo podrán ver el símbolo de alarma. Recordatorio de respuesta lo puedo poner en unos días o puede ser simplemente hoy más tarde. Para que así no se me olvide responder mensajes. De igual manera, podría escribir la carta y guardarla como un borrador. Pero bueno, vamos a empezar a redactar. Y realmente no sé qué poner, pero podemos poner el sello primero. Tenemos algunos predeterminados. No tengo demasiados aún. Oye, este está bonito. Hola. Y digamos que eso es todo lo que quiero escribir. Tengo aquí en las opciones guardar como borrador. El recordatorio de respuesta. Y también nos da un conteo de palabras. Vamos a mandar la carta. Esta carta tarda un tiempo en llegar. Las cartas enviadas no pueden ser editadas ni eliminadas. Para que piensen bien en lo que están escribiendo. Confirmar. Ya se está enviando y aquí me está contando el tiempo de que va a llegar en 34 minutos. Y por último, para que tengan una vista general de la aplicación, tenemos en el primer apartado las cartas que hemos recibido recientemente, las cartas que nos están llegando y las solicitudes de amistad. Después tenemos todo nuestro chat, por así decirlo. En el siguiente apartado es donde podemos buscar a más amigos. Emparejamiento automático, donde te van a traer a alguien al azar. Como yo ya lo utilicé, tengo que esperar un tiempo para volver a utilizarlo. Leí el comentario de alguien que decía, esto es muy bueno para espantar a los que quieren hacer spam. También se puede explorar manualmente, que significa que te muestran un montón de perfiles y te ponen el nombre, los intereses, etc. Y en la parte de abajo podemos añadir un amigo a través del ID. Esto simple es un número que está en tu perfil. En el siguiente de editar, tenemos nuestros borradores para amigos, tenemos también para párrafos. Nos puede funcionar como una aplicación de notas con nuestros pensamientos o cosas que en el futuro queramos mandar. Y por último, nuestro perfil con toda nuestra información. Y como les dije, tengan cuidado con lo que ponen. Y esto sería todo, espero que les haya resultado interesante y que se atrevan a probarlas si es que les llama la atención. Nos vemos en un próximo video con alguna otra aplicación, historia o noticias simples. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!